vale pues ya que ayer no pudimos y vamos a hacer hoy la ayer no pudimos bueno de hecho hoy de ver realmente tampoco podríamos pero si vamos a esforzarnos lo vamos a hacer donde nos vamos a quitar los imbux porque me la puse y ya está me lo tuve que quitar entonces hacemos las sanguíneas access tier 1 es transfer no perdón fusión perdón perdón transfer no fusión está la sanguínea access espérate que no la encuentro qué coño pero voy un segundo me ha dado bueno ¿Por qué no me sale la sanguínea A Huxet? A ver Voy a dejar todo el loot Pero no me cuadra que no me salga Vamos a ver Quizás porque no salen más ítems Vale, ahora sí debería de salir Sanguínea AXE tier 1 Ahora, vale, sí Vale, 55 cacas Ayer hicimos unos puntillos Y nada Pues vamos a hacerla Obviamente va a funcionar Obviamente Tier 1, perfecto Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos intentar ir a por la sanguínea AXE tier 2 Vamos a hacerlas Gracias.